La Fiesta La Fiesta se hace en honor a la Santísima Cruz Esto viene de años tras años Esto queda como hereditario De nietos, de abuelos, de atarabuelos Así Entonces la tradición no le podemos hacerle perder Mañana cuando me vaya Con qué corazón iré Recordando sus tarifas Yo también lo volveré Gracias Porque es tradición de la Santísima Cruz Aquí son, sí, siempre es el día de carnaval Y se les festeja el día propio De la Santísima Cruz Es en mayo En mayo es el día propio de la Santísima Cruz ¡Fuckuckuck! ¡A la Santísima Cruz! ¡A la Santísima Cruz! ¡A la Santísima Cruz! ¡A la Santísima Cruz! ¡Miren, ¡qué paz te vienen! Los dos nos ven de Cantón Salcedo Larroquía Muchiquitín, Santana Barrio Churrolopa todos los candidatos de San Vicente para hacerle gozar y bailar a esta gente del índice de acá del barrio Santán, con las fiestas de la Santísima Cruz Betita y a todos sus devotos ¡Eso cuesta, eso cuesta! ¡Toma leche de vaca! Así mismo nos organizamos entre todos, para una misa, para una cita así aquí lo que era el respeto que usted me preguntaba son devotos son devotos porque tienen mucha fe a la Santísima Cruz devotos de la mamá negra devotos de la yanga, devotitos de la banda, así de todo eso son hasta ahí le podría informar mi señorita ¡Viva los robochos! ¡Viva Pagui Caso! 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 ¡Gracias!